Bueno, el primer caso tenemos registrado más o menos a las 2 de la tarde y el segundo caso casi alrededor al promediar de las 3 y media de la tarde es lo que nos informan los compañeros desde los puntos de bloqueo. El primero corresponde al nombre del compañero Fermín Mamani Aspeti de la cooperativa Patacallana Ilimitada y el segundo corresponde al nombre del compañero Severino Ichota Poma de 45 años de edad que pertenece a la cooperativa el progreso CAMI Ilimitada de la sección Patillo. Ha sido acribillado, ha sido disparado por un arma de fuego que suponemos ha sido por un francotirador porque el impacto de bala ha sido directamente en la frente y ha salido por la nuca. No sé, esta actitud nomás demuestra que el gobierno no nos quiere a los cooperativistas mineros pero nosotros queremos decirle al gobierno que gracias a los cooperativistas mineros están donde están. Es por esa situación, nuestro repudio y nuestra consternación ante esta situación. Bueno, debemos comunicar en esa situación el día de ayer hemos tenido 12 heridos en la ciudad que han sido llevados a la ciudad de Oruro entonces hoy día hemos cuantificado hasta el momento que tenemos más de 20 heridos en la ciudad de Cochabamba en los dos puntos de bloqueo en Sayari y en Pongo. ¡Gracias!